Buenos días, aquí estamos en la consulta de podología. Señor, ¿cómo se llama usted? Luis Segundo Molina Palabra. ¿Cómo se siente usted aquí en la consulta de podología? Bueno, me siento feliz porque la doctora me ha salvado el pie. Yo estaba en el hospital de Ligía, me iban a cortar el pie y aquí en Caño Sancudo, estaba en el CDI con una doctora y, bueno, gracias a Dios a esa doctora, el pie, me salvaron el pie. Ella me ha salvado el pie y me lo iban a picar. Gracias al Señor. Yo le doy muchas gracias a esa doctora y deseo que nunca se la lleve de aquí porque es una doctora muy buena para estas cosas, para las cosas de lo que necesito, en verdad, necesito una ayuda y ella, en verdad, ella está, me metió la mano y ella me salvó el pie.